Los trajes y decoración medievales transportaron a los vecinos y visitantes de El Pollo del Cid a la época del Cid Campeador el sábado 10 de junio. La transformación de la localidad gilocana respondió al desarrollo del 25º Encuentro con Mío Cid que despertó la emoción de quienes estuvieron en la fundación de la cita. No nos podíamos imaginar que después de 25 años la fiesta se podía mantener así. No tengo palabras para agradecer toda la colaboración que gracias a ellos ha sido posible llegar hasta los 25 años de este aniversario. Y hoy todo lo que aquello nos parecían unas ideas se ha convertido en una gran realidad. La jornada cidiana reflejó la alegría y orgullo de los polleros de poder formar parte de ella y ser testigos de su evolución. Es una alegría de pensar que ha durado tanto la fiesta cuando al principio se pensaba que no iba a durar tanto. Es un orgullo grande. La participación de todo el mundo y que la gente es genial. Hemos querido hacer un reconocimiento genérico. Cuando le pides un favor enseguida te lo hace. Es un orgullo el poder colaborar con esta fiesta todos los años y que se mantenga la fiesta. Como es habitual la primera de las acciones del día fue el reclutamiento de tropas en la plaza contando con caballeros, recreacionistas, músicos, bufones e incluso los gigantes del campeador y Jimena. La marcha dirigió a las filas hasta la estatua de Rodrigo Díaz de Vivar donde se inauguraron las bodas de plata del encuentro. La asociación Mio Cid aprovechó para nombrar el premio campeador de este 2023 que reconoció al escultor virbilitano autor de la estatua. Esto que me acaban de entregar para mí me ha llenado mucho. Y el venir aquí y ver gente de entonces y con agrado todavía, pues no veas. Cuando empiezas en esto de la escultura que te digan de hacer una obra de este tipo, pues te llena, te llena mucho. Y claro, hubo contactos, vine aquí al pollo un par de veces, de verdad, con mucho agrado a la gente. Bien, siempre bien. El alcalde y presidente de la Diputación de Teruel en funciones y del consorcio del CID aprovechó el turno de palabra para reconocer la labor de los 25 años. Vaya emoción ver hoy día, después de 25 años, cómo la fiesta revive. Quiero dar las gracias a toda la organización, pero fundamentalmente a cada uno de los polleros y de las polleras que durante 25 años con tesón han sabido mantener una fiesta que es pionera. En el pollo la participación es muy variada. Yo colaboraba bailando, colaboraba haciendo pastas en el mercado medieval y colaboraba en todo que podía. Y por siempre, pues vistiéndome y ayudando con las banderas y esto. He participado para el teatro siempre, hasta que se fastidió para la pandemia. Las danzas, músicas y distintas actividades como la exhibición de cetrería, un torneo medieval y el habitual mercadillo se fueron sucediendo a lo largo del día, dando importancia al campamento que este año se instaló en la zona del pabellón Pollero. El número de visitantes superó las expectativas, llegando casi a las 3.000 personas, entre las que se encontraban los representantes de la asociación Vivar Cuna del Cid habituales en estos encuentros. Lo veo muy bien, estoy muy contento de estar aquí, me gusta, una fiesta bonita. Muy bien, ha estado muy bien. Lo que pasa es que este año hay mucha más gente. Por el 25 aniversario de esta cita, la Asociación Cultural Mio Cid quiso homenajear a 25 agrupaciones y entidades que han mostrado su colaboración y apoyo en esta andadura y recorrido de los encuentros, haciéndoles entrega de un reconocimiento y mención especial tras la cena medieval.